¡Esto es el resumen de la noticia de hoy! Aquí en la primera edición del noticiero de YouTube Gobierno autoriza movimiento de ganado bajo protocolos de seguridad Y bueno, eso es todo mis queridos amigos No se olviden de suscribirse, comentar, compartirle de like a mi canal en YouTube Que activan el mandamiento de notificaciones para más videos ¡Hasta la próxima!